Dani Guzmán, Dani Guzmán, te tengo que dar la enhorabuena por muchas, muchas cosas. Por la peli que has dirigido, por el guión, pero sobre todo te tengo que dar la enhorabuena porque media España está enamorada de tu abuela. Antonia Guzmán, muy buenas noches. Yo a usted ya le he puesto, ya le he puesto un apodo. Usted es la nueva Marisol. ¿Cómo está usted? ¿Eh? ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Nerviosa? No, un poquillo, pero vamos, no mucho. Yo me pregunto, Antonia, porque claro, usted es la abuela, pero al mismo tiempo es la actriz y él es su nieto, pero al mismo tiempo es el director. Supongo que durante el rodaje, claro, a usted le vendrían muchísimas preguntas para decirle a Dani. Yo me imagino que a lo mejor, ¿no? Preguntas del tipo, Dani ha cenado, te frío un huevo, ¿eh? Qué bonito, enhorabuena a los dos.